de las zonas del país, al lado de las mayores lluvias. En el suroeste de Antioquenio, por ejemplo, vendavales causaron daños en viviendas y cierres de vías por caída de árboles. Jaime Henao tiene todos los detalles. Jaime, muy buenas tardes, adelante, cuéntenos la noticia. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Llegué hasta el Centro Educativo Rural, travesía cercano a los límites entre Támesis y Caramanta. Aquí, los fuertes vientos de las últimas horas causaron daños en el techo, en la cubierta de este centro y también afectó a varias casas de esta zona del sur del municipio de Támesis. Dice José Luis Prada, docente del Centro Educativo Rural Travesías en Támesis, que por fortuna el vendaval, que derribó parte del techo de la escuela, fue en la noche y no en horario escolar. Las tejas que se aflojaron, las que cayeron, cayeron en diferentes lugares del salón, no hubiéramos, o sea, nos hubiera tocado meternos debajo de las mesas porque no, no había donde resguardarnos. Los daños en viviendas y cultivos se dieron principalmente en la zona cercana al corregimiento de San Pablo. Resultando afectadas alrededor de 30 viviendas, mucho daño en marquesinas, afectación de cultivos como pancoger y cultivos de plátano y café. Y es que según el IDEAM, las lluvias apenas comienzan y los vientos aumentarán por la llegada en el mes de junio de la temporada de huracanes y ciclones a la costa caribe colombiana, que influencian el clima en la zona andina. Esperaríamos un pico entre septiembre y octubre de este año, donde también vamos a tener la niña en el país, es decir, vamos a tener diferentes fenómenos que van a aumentar, intensificar las lluvias. La segunda temporada de lluvias exacerbada por el fenómeno de la niña y también un aporte, digamos, desde la temporada de ciclones. La administración municipal de Támesis trabaja en los puntos críticos de las vías rurales para evitar al máximo el cierre por derrumbes y pérdidas de banca. La vía que comunica desde la pintada hacia los municipios de Támesis, Valparaíso y Caramanta también resultó afectada por caída de árboles, pero ya se encuentra habilitada. Desde Támesis, Jaime Henao Restrepo, porque en Telente y Noticias, la región se siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!